Hacer una receta para la gente que no sabe hacer nada de pastelería, nada dulce y quiere aprovechar lo que tiene en casa. Acá tenemos estas galletitas, típicas galletitas, rellenas, ¿eh? Sí. Con vainilla adentro, la abro para que la vean. Esto, lo que hace que uses esta galletita para la base es que no tengas que usar manteca, ¿eh? Entrales, si quieren comer, para arrancar el cumpleaños, digo. Te voy a analizar, como la otra vez. Te voy a analizar lo que estás haciendo. Y acá tenemos una bolsa de esas de freezer, ¿viste? De las que tenés en tu casa, vos ponés aquí adentro la galletita. Acá la golpeás y al final hacés ese movimiento, ese mismo. Y ahí lo que hacés es, vas a moler esto, ¿eh? Esto es si no tenés una... Moler, no molier, ¿eh? No, no, no. Porque molier está en los viernes con sexo. Molier es un teatro que estoy los viernes a la noche. Muy bien ahí, ¿eh? Muy bien. Bueno, si no tenés procesadora de licuadora, esto de la bolsa es una buena solución, ¿eh? Sí, sí. O sea, que acá no usás nada de... Acá no hay nada eléctrico, claro. Nada de fuego, ¿eh? Lo podés hacer relativamente rápido. Y yo, bueno, con más tranquilidad en tu casa vas a sacar todo el relleno, sí. Y vos vas a, con el canto de la cuchara justamente, con la parte de a... Con los cantos. Son los cantos, claro. Sí, los cantos. Ahí vas a tiqui, 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 como estoy haciendo yo, aplastar. Y vas a tratar de, mirá lo que estoy haciendo yo, de hacer un borde, ¿eh? Que vos presionando solamente lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una tarta. Y Roberto, en el día de su cumpleaños, me pregunta por qué tarta y no torta. ¿Por qué tarta y no torta? Entonces, la respuesta es... Bueno, tarta, yo tenía que hacer otra cosa, pero esto es una tarta moderna, digamos. Esto es una tarta moderna, sí, es verdad, es una tarta de vanguardia. Tati va a seguir poniéndole toda la galletita. Lo que quería mostrarle será el borde y cómo hacer esto. Y vos tenés que completar todo el fondo hasta llegar a esto. Es una tarta porque tiene una base de masa, que en este caso son galletitas, y un relleno y además no es tan alta. Que suplanta lo que sería la masa seca. Exacto, ahí va. Pero me encanta, porque es para mujeres como yo. Claro, esto estuvo en el freezer, Pame, mirá, nada más que 10 minutos y ya está listo para usar y para poner el relleno que quieras. Que hoy va a ser, de paso, Tati, tráeme, si podés, la crema. ¿Cómo es el relleno? El relleno es así, van a ser dos bananas o tres. Y lo que vamos a hacer, y te voy a pedir, Roberto, sí, si me podés dar una mano y vos, Pame, también. Decime, yo te ayudo. Con un tenedor que había por acá, bueno, no importa, usamos este. ¿Tengo que batir? Necesito, no, necesito que pises la banana. ¿Por qué? Porque si nosotros procesamos la banana. La galletita y la banana. Claro, y bueno, pero si nosotros. A mí me encanta la galletita. Bueno, toma. Piso la banana. Písame la banana, por favor. Con este tenedor de mierda que me diste. Ay, no se puede. Si nosotros procesamos la banana, se hace agua, se hace líquido y se va a quedar mal. Y lo otro que tenés que saber es que acá la banana se oxida con facilidad. En otros países no. Se pone negra. Nosotros tenemos una banana oxidativa. Basta, por favor. La banana se pone negra. Para que la banana no se ponga negra, gotas de jugo de limón. Solo gotas. Qué rica. Pruébalo hoy. Y acá tenemos crema. 250 centímetros cúbicos de crema con azúcar. Otra vez, me perdí. Pisamos la banana, le ponemos unas gotitas de limón para que no se ponga negra. Sí, no la procesamos. Con pisarla es suficiente. Así está perfecto. Ahí está. Y acá tenemos 250 de crema con 50 gramos de azúcar, que son más o menos 2 a 3 cucharadas. Esta crema está montada casi a punto chantilly. Las bananas pisadas por ustedes, que son unos genios porque lo hicieron en nada, en 3 segundos, las vamos a mezclar con la crema con sumo cuidado porque se puede cortar así. Ya va, ya va. No se puede pisar banana y hacer todo junto tan rápido. Mientras lo pones ahí, Joquito, querés probar una combinación perfecta de sabor y calidad, anda a McDonald's y disfruta de los productos más frescos y deliciosos. Viví un momento único solo en McDonald's. McDonald's, sponsor oficial de los Juegos Olímpicos. Perfecto, seguimos. Bueno, entonces, en esta situación que pusimos el relleno, qué fácil que venimos. Esto puede ir al freezer 2 horas o a la heladera 6 horas y con mucho cuidado, ves que el borde se puede desarmar, tenés que tenerlo con cuidado. Así se va al freezer, ¿cuánto dije? 2 horas o a la heladera 6 horas. Y se convierte en esto que está acá. Acá vamos a hacer un baño de chocolate que es un poco también vanguardista porque la gente dice que el chocolate y el agua no se mezclan. Mientras cocina, ¿tenemos una vela agua para chocar? Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que si no termino el baño no podemos soplar la vela. Tenés que ir al baño. Acá tenemos dulce de leche y agua. Es bien, bien fácil. Dulce, leche y agua se mezclan. Y cuando esto esté bien mezclado le vamos a poner chocolate puro. Esto va a ser el baño. Le voy a pedir a Tati que ponga la torta ahí arriba. Te pregunto algo, ¿ese chocolate es el que viene en barra y lo derretiste o viene así? Ese chocolate viene en barra y lo derretimos, Pamela. Exactamente. Es el negro. Sí, 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 sí. ¿Llegás? Bueno, mientras ustedes van haciendo eso. Sí. Como siempre, Rodicio tiene una promoción especial pensada para las mujeres. Escucha bien, de lunes a jueves las mujeres acceden a un 30% de descuento pagando en efectivo. Bueno, en este punto en el cual tenemos el dulce de leche con el chocolate, de una sola vez, sin pensarlo mucho, hay que agregarle el chocolate y tenés que tener mucha suerte que no pierda el brillo. Para eso lo tenés que hacer de una sola vez y decir uno, dos, tres y ¿se va el noticiero ya o no? Tengo tiempo de poner esto. Ah, pero qué suerte, porque le queremos soplar las velitas, queremos decirle gracias por venir y por estar en la cocina. Miren, ya está, ¿eh? Como me hicieron correr, ¿eh? Podemos cantar que lo cumpla, marrán, feliz, que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, romper, romper, romper. Que lo cumpla, listo. Bueno, los espero el viernes en el teatro, en el molier, a las 11 de la noche. A las 11, todos los viernes. Sexo y blues, el viernes a las 11 de la noche los espero para festejar mi cumpleaños. No quiero chiste, ¿eh? El horario, sople nomás. Vamos. ¡Sople! Feliz cumpleaños, gracias por venir. Eso es un aposo, claro. Ese es potente. Gracias a todos, feliz cumpleaños, nos dejamos con el noticiero de América. Feliz cumpleaños. Chao, gracias, hasta mañana.